¡Canten todos los ángeles un himno en oración! ¡Canten todos los ángeles a la Madre de Dios, la Virgen de la Palma de su coronación! ¡Canten todos los ángeles! ¡Canten todos los ángeles! ¡Canten todos los ángeles un himno en oración! ¡Canten todos los ángeles! ¡Canten todos los ángeles un himno en oración! ¡Canten todos los ángeles! 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 ¡Canten todos los ángeles!